En los operativos desplegados por los nuevos agentes de tránsito, el pasado sábado un conductor que no presentó documentos, intentó sobornar a un agente para que lo dejara ir. En temas de sanción, fue requerido sus documentos, no lo presentó y encima de eso intentó cohechar a un agente. Ante el intento de soborno, el juez dispuso 30 días de prisión al mencionado conductor. El juez impuso una pena mayor que fue de 30 días de sanción. Además, Darío Tapia, gerente de la EMOV, informó que el desempeño realizado por los agentes de tránsito municipal en sus tres primeras semanas de funcionamiento ha tenido una labor positiva, considerando el alto número de accidentes de tránsito. Positiva, positiva, tenemos que decir que en los accidentes de tránsito se han mantenido en el número, lamentables fallecimientos, dos, pero en tres semanas, lo que quiere decir que el número va en disminución comparado a las cifras anteriores. Mauricio Lupercio, Telediario.